Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, y en el video de hoy traigo 4 noticias muy interesantes de la MLB, así que vamos a comenzar con la primera noticia Y es del equipo de los marineros de Seattle, porque van a perder a un jugador muy importante para el opening day de la MLB del 2021 Y se trata del novato del año de la liga americana en 2020, Kyle Lewis, quien se ha lesionado en la rodilla después de golpearse en los entrenamientos de primavera La lesión fue cuando Kyle Lewis se lesionó en la rodilla, cuando se estrelló contra el muro de los jardines el pasado lunes 22 de marzo contra los Doyers Al principio le dejaron un moretón, pero después de eso se resintió más y estará de baja por lo menos en el opening day, al principio del opening day Una baja durísima ya que se espera que Kyle Lewis tenga un año muy bueno, un año espectacular Y poco a poco se vaya convirtiendo en uno de los jugadores importantes del equipo de los marineros de Seattle Pasamos con la siguiente, y es del equipo de Los Ángeles Doyers y de Julio Urias, porque el manager de los Doyers, Dave Roberts Confirmó que Julio Urias será parte de su rotación abridora, por lo menos al inicio de la temporada del 2021 Que va a iniciar el 1 de abril del 2021 Julio Urias será el cuarto abridor de la rotación del equipo de los Doyers Solo por detrás de Clayton Kershaw, Trevor Bauer y Walker Bueller Tres pitchers muy buenos y Julio Urias será el cuarto abridor de esa rotación El quinto puesto se lo está disputando David Price, Dustin May y Tony Consolin Yo si fue a Roberts y tuve que decidir entre uno de esos tres Me quedaría con David Price, aunque no haya lanzado por un año Pero me parece ser un pitcher de esos veteranos que todavía puede ayudar Hasta el momento Julio Urias será el cuarto abridor Pero recuerden que eso podría cambiar, ya que si Dave Roberts considera Lo podría mandar al bullpen, como ya es de costumbre Lo inicia como abridor, lo inicia parte de su rotación Y después le dice, ¿sabes qué Julio Urias? Vete al bullpen, vete al bullpen Porque necesitamos ayuda urgentemente Así que, si Julio Urias logra convertirse en uno de los abridores más letales de los Doyers Estaría muy bien para su carrera E imagínate, Clayton Kershaw, Trevor Bauer, Walker Bueller y Julio Urias Pasamos a la siguiente Y si David Price recupera su nivel, podría ser un lanzador también muy letal Y obviamente Dustin May y Tony Consolin, si crecen como se espera Pasamos a la siguiente noticia Y es de Shane Bieber, el as del equipo de los Cleveland Indians Porque va a ser el abridor en el opening day Y pues no era ningún misterio, es el mejor abridor que tiene el equipo de los Indians Un jugadorazo, un sayon Y obviamente lo pone Terry Francona como su primera pieza para iniciar la temporada Además vamos a hablar de la extensión de contrato Porque diversas fuentes han indicado que el equipo de Cleveland Y el mismo lanzador no han tenido pláticas de extensión de contrato Y podrían ser una vez que acabe la temporada 2021 O hasta el próximo año Las cuales pues yo creo que va a renovar con el equipo de Cleveland Es muy buen jugador, obviamente es de los mejores que tiene Además de que el equipo de Cleveland tiene el control a Bieber Una vez que acabe la temporada 2024 Entonces todavía tienen tiempo Pues para negociar, darle una buena extensión Aquí les hago la pregunta Si ustedes fueran Cleveland Indians ¿Cuánto le ofrecerían al jugador Shane Bieber? Yo creo que podría cobrar unos 300 millones por ahí No, 300 millones Podría llegar a cobrar 300 millones Yo creo que los vale, es un jugadorazo Y si llega a agencia libre o lo cambias Podría ser un jugador muy vital para cualquier otro equipo Pasamos a la última noticia para cerrar el video de hoy Y es de Domingo Germán Porque logra hacerse un lugar en la rotación del equipo de los Yankees Y además ya tiene fecha de debut con el equipo Este, el dominicano será el tercer abridor del equipo del Bronx E inclusive ya tiene la fecha del debut Como les digo Este, Aaron Boone, manager de los Yankees Ya finalizó su proceso de selección Para la rotación abridora que tendrá En el 2021 Y ha determinado a Domingo Germán Como el tercer abridor del equipo Solo por detrás De Jerry Cole Corey Kluber Y ahora Domingo Germán Hasta el momento Así quedaría la rotación Número 1 Jerry Cole Número 2 Corey Kluber En el 3 está Domingo Germán En el 4º está Jordan Montgomery Y podría ser el 5º James Thielen O podría ser otra vez Jerry Cole Recuerden que James Thielen viene de una lesión Domingo Germán va a hacer su debut Contra el equipo de los Azulejos De Toronto El 4 de abril Así que bueno Veamos como le va a Domingo Germán Y bueno ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto